Muy buenas a todos chavales, soy Vector07 Y antes dejo con el vídeo decir que tenemos en el canal un sorteo de 2500 pavos Y los requisitos para participar en él son suscribirse al canal Darle like a este vídeo y dejarme un comentario positivo abajo en la cajita de los comentarios Decir que el ganador lo daré en mi canal secundario en directo que lo tendréis en la descripción Así que todo el mundo que quiera participar, suscribiros al canal de abajo también y estar atentos a él, ¿vale? Bueno, he dicho esto, os dejo con el vídeo ¿Por Claoclan? ¿Adel? Yo que va Tenía antes ¿Tú sabes con quién entra de ella, ¿eh? ¿Con quién? Con Alecito Con Alecito ¿Qué Alecito? Con Alecito 26 Y por, no sé, Camer, ¿sabes lo que me regaló? ¿Qué Alecito? Alecito 26, un youtuber de 30.000 suscriptores Es más famoso que Valderrama Hombre, no, no, bueno Ah, yo es que conozco a Valderrama y a Frotáctico solo Bueno, y a Capi ¿Y a Capi si hay que ir? Claro Gracias brutal, amor Porque son amigos ¿A dónde? Y yo os pillo a Valderrama No, yo no quiero ir Venga, ¿para dónde voy? ¿Tú, a quién le están pegando ahí? ¿A quién le están pegando? Nadie, a quién le van pegando No, yo estaba ahí escuchando algo muy turbio Tú, Ale, ¿a dónde voy? Dirígeme ¿A quién, aquí? Coño, es que me han cerrado aquí tu amigo Dame permiso para que pueda salir de aquí Que me gusta editar Me llaman ninja Soy el fucking ninja de salvar a un amigo No te quiero ver la cara Pues yo sí Que no quiero Que tengo novia Yo sí quiero Que tengo novia Vale, perdón, 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 perdón No, venga, vamos a dejar de hacer tonto Venga, te enseño mis armas 130, ¿no? Te las tiro aquí Sí, sí Espérate Voy a editar esto para que no me abras A ver, mis 130 son estas Ay Espérate, dame el líder o algo, ¿no? A ver si me has hecho Ay, la has cepillado, la has cepillado Menos mal Entonces, trae a mí lo que, tío No, si es nivel 20 Ya lo sé Pues si acaso Pero si me quieres que la escamble, te lo le da Pero me la da si traemos bien o me la va a salir Sí, te lo le da No, pero me quieres que la escamble, tío ¿Por? ¿Qué? Que me quieres que la escamble, tío Pero porque si no tengo voz de escamble, ¿no? Ya, ya, ya No, pero ahora Pero invítame Mira Sí, sí, sí Es que lo he dicho porque me quieres que la escamble Vale Que al tratar de ir tranquilo Vale, pero ahora Ahora me tienes que darle permiso, ¿vale? Porque ahora no me hacía mucho Y ahora me hacía una vez Vale, ahora otra vez a viene, por favor Sí, sí Vale Le tengo que enviar unos cuantos Ahora, a ver, para que la escamble, ¿vale? Le tengo que enviar unos cuantos Te la suelto aquí Unos cuantos escamble A... A Lecito Tranquilo, tranquilo que yo te la devuelvo Porque me voy a querer escamble Va, va, va Esa es no colés Una mierda He echado una de 20 y otra de 20 La llave, ¿vale? Sí, sí Nivel 1, nivel 1 Hostia, bro Bro, es como Tío, Juan, no me di que nada, tío Que no, que no tiene que hacer nada No, a ver, quitéis la arma, por favor Que no es mucho nivel Pero me gusta bastante Que no me deja unirme, no sé por qué Ah, porque está en privado Ya está Ahí está Ponlo en público Ah En público Es en público Es en público Bueno, pues invitarme por el juego colectivo Vale Invítalo tú también, Juan Invítame, Juan Eh, ya me he ido Ojo, qué velocidad Velocidad Aquí tienes tu arma Bueno, ahora Vale, vale Ahora me la das Tradeamos bien y rápido, por favor Porque tengo un poquitín de prisa Es que Conmigo en un pueblo Un pueblo de Toledo Y tengo que ir ahora a un concurso Míralo, eh ¿De qué? ¿De qué? ¿El concurso? O vais a creer que es broma O que os estoy vacilando Pero no, eh, de verdad Eh, mi pueblo Que no somos un pueblo así Que no hay mucha gente tampoco Somos un poco antiguos Tenemos un concurso De hace un montón de A ver, no os riáis, eh No, no De a ver quién parte más nueces Con la cabeza en un minuto Míralo, eh No, te lo Es que mazo gente Se cree que es mentira Pero es que no es mentira Y por eso Y por eso Y Adri Adivina de qué nivel está Está ¿Cómo voy a macharla? Yo tengo la cabeza ahora mismo Muy dura Está entrenando Porque quiero Quiero el puto récord Y lo voy a conseguir, eh Te lo juro que voy a ganarla Quítame la cabeza Por si ha pasado La cabeza es que la tengo muy dura Si quiere pica ¿Qué? Vale, pero Bueno, no Pero es que molesta un poco, eh Dame líder Aléjate y ya está Con que te alejes Vale, vale Llámale A ver Ahora enseñame tus armas Para que no Enseñame tus armas Mejor Edita esto si quieres Voy Eres Vale, Alejandro Vale Me gusta la Es que como estamos aquí En mi pueblo No somos muy bilingües Evidentemente Suerte que se suma La Sí, sí A ver Te enseño Sí, sí Esa, esa Esa Vale, yo Vale 130 tengo Esta es de verdad Esta escopeta de helio Vale Ahora te voy a poner Voy a poner Escopeta de helio Tengo también Luego tengo hidro 82 Pero claro No te va a interesar Voloncio Tengo Tengo Voloncio También 103 ¿Te interesa la escopeta? No sabes que yo voy a estar Regalando Además Lo mejor es que tengo La escopeta esta Vale Pero de que De que De que De ver 130 Sí, te la enseño Si quieres En la portería Va Pero tenemos que ir rápido Te lo digo en serio Que lo del concurso No es broma Yo me lo creo tranquila No, no, no Yo cuando hago las cosas Las hago bien Así que corre Ábreme O dame permiso Os abro Y te lo enseño rápido Y me enseñas tú también La tuya Por si acaso Porque ya Ya, ya ¿Puedo ir para allá? Por favor ¿Para qué? No, no Bueno, pues Desde aquí No tengo poder Tengo Este poder Mira Vale Dame el líder Que te lo enseño Y luego me lo enseño Bueno, enséame tú Primero la tuya Que tienes el líder Ah, pues ya no Pues venga Cambio Mira Escoveta de helio 130 Vale, cógela Yo le voy a mirar con el Frank Bueno, con la bolleta De nivel 46 Vale Ah, pero es 82 Yo creo que era 130 Ah, no, no Ah, pues te cambio La hidra La hidra La hidra 82 Si quieres, mira Te cambio esta hidra Por esa blinde Y que tiene más de 82 De 82 Hidra Y ya está 83 Es que no tengo más Luego tengo ya 106 103 Mira, 106 Tengo esta también Ah Todo guapa Vale, pues yo tengo Esta 82 Y te intercambio Esta 82 Y te interesa Esta 82 Eh, no, no Bueno, a ver Si me la cambias Por las dos Esta Por esta 106 O por las 130 Y yo me acabo de Cambio Estas dos Por las 130 Por la escopeta de Helio ¿Te parece? Eh, vale Están las dos Fulvida ¿Qué? Que si están las dos Fulvida Vale Está, mira Te voy a decir El espectro Está, lo doy Guay Está, mira Tú le quites un poquito Pero muy poquito ¿No? Sí, poquito Alejandro ¿Tú estás aquí en su portada Ni mentira? Sí Es Camel Me acabo de añadir a un grupo Ah, pues Le he hablado con él Si quieres Bueno, no Eh, eh Me he quedado pillado Ayuda, ayuda Ayuda Le voy a reportar Qué nervioso me he puesto Por el cambio ¿Qué? Bueno, primero Voy a hacer la prueba Tonterías mías Cierra Ah Tira, pones permiso Muy bien Yo estoy alejado Y además no tengo permiso Vale, vale Entonces, ¿qué hago? Te tiro aquí mi 130 Vale Vale, primero edito esto Para que no pases Vale Ahora lo suelto Y me la tiras tú Vale Vale Abro, ¿vale? Una Dos Y tres Y yo Venga, bro Es Camel Ratescam ¿Qué hablas? Hombre Al principio me has echado Busca mi canal si quieres Va Que luego vas a aparecer ahí, ¿vale? Te lo acabo de escribir Dame la, dame la Hama No, no No te la puedo dar Yo te la he dado antes Yo te la he dado Ya, pero Porque era el nivel 20 Ya lo es Pues yo te sigo en YouTube ¿Tú has sigues en YouTube? Ya lo es Pues yo te sigo en YouTube Podríamos saber el vídeo Como Espérate, espérate, espérate Vector ¿Cómo has cambiado a tu amigo Alejandro y Jav 276? Yo 4.800 Mira No, 5.400 Entra, entra 5.400 Bájalo, bájalo Que me salta el copy Ay Sí Claro Como hoy te estoy grabando Como hoy te estoy grabando ¿Tú crees que no estoy grabando? Chavales Alejandro y Jav 276 Ya sabéis Su amigo es JuanFootball123 Pero no tengo constancia De que él sea Scamer Así que ya sabéis JuanFootball Al principio habéis visto Que me ha expulsado Y al ver que era 20 Me la ha devuelto ¿No? No, no Era Alejandro Alejandro Así que ya sabéis Chavales Darle like Activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós